ah hola amigos amigas buenas tardes os mando un saludo cordial como siempre bueno hoy os traigo un nuevo tutorial que es un fotomontaje que ya hacía varios meses que no hacíamos nada y espero que os guste bueno os voy a explicar que los materiales también nos voy a dejar todas las imágenes como veis con las que vamos a trabajar vale y ya también os voy a dejar lo que es la modelo recortada como veis la podéis recortar vosotros y también os dejo el muro de piedra este recortado vale yo ya lo recorta para no perder tiempo porque si no lo recortaríamos en el tutorial sería muy largo esto bueno vamos a comenzar lo primero que vamos a hacer va a ser crear un nuevo archivo al cual le vais a dar una anchura de dos mil quinientos sesenta y cuatro una altura de mil setecientos setenta y un píxeles la resolución yo en mi caso la voy a dar en 72 vosotros podéis dar la resolución que queráis el motor el modo de color rgb y el contenido de fondo en este caso da igual bueno una vez hecho esto vamos a crear una nueva capa de los iconos de abajo a la cual vamos a llamar regalado bueno una vez renombrada seleccionamos la herramienta de degradado y vais a hacer un degradado como el que os voy a enseñar aquí aquí a la parte izquierda va a ser un azul un poco más oscuro y el código es 3 b 6 0 b 8 bueno lo copiáis y a la parte derecha es un azul más clarito que va a ser a 6 c 1 e bueno copiáis y ya está damos ok bueno tenemos que tener marcado el degradado lineal y una vez hecho esto voy a seleccionar la capa que no está seleccionada desde el centro más o menos hacia ojo creamos una línea hacia abajo así como veis y soltamos nos hará un degradado tal como el que estáis viendo bueno siguiente paso con los colores que tenemos por defecto que es el blanco y el negro vamos a crear una nueva capa por encima a la cual la vamos a llamar nubes bueno una vez renombrada vamos a venir a filtro interpretar nubes pero nos quedará algo tal que así con control f podéis variar el modo de las nubes vale podéis repetir varias veces y vais cambiando si queréis yo en este caso les voy a dejar ya como vienen por defecto así mismo bueno el modo de fusión de esta capa de normal si la ponemos en luz suave como veis nos va a quedar este resultado y para mejorar las más todavía vamos a venir al filtro sobre la misma capa desenfocar desenfoque gaussiano y le vamos a dar un radio de 4,8 como estáis viendo nos quedará algo tal que así vale vamos a dar ok bueno terminado este paso desde los iconos de aquí abajo vamos a crear una nueva capa de ajustes que va a ser de curvas y aquí vamos a oscurecerlo un poco todo así como veis vale haciendo esta formita que tenemos aquí bien hecho este paso siguiente paso que vamos a hacer va a ser archivo abrir y vamos a abrir el muro de piedra que está en png ya recortado vosotros lo podéis recortar como os digo vale si lo queréis recortar practicáis yo tampoco me he esmerado mucho como vi lo recorta un poco rápido la modelo si quiero la deja muy bien recortada pero lo que es el muro lo he recortado bastante rápido porque prácticamente no se va a apreciar el corte vale bueno una vez que lo tengamos lo tenemos aquí al espacio de trabajo y lo vamos a colocar a ojo al centro más o menos ahí ahí estaría más o menos vale si luego le tenemos que desplazar hacia un lado o hacia otro ya lo haremos bueno terminado este paso vamos a renombrar la capa como muro para saberlo que es el muro así renombramos y el siguiente paso va a ser desde los iconos de abajo vamos a crear otra nueva capa de ajustes de curvas también bien aquí vamos a hacer un clip aquí para que sólo afecte a la capa del muro y también vamos a oscurecerle un poco algo tal que así como veis más o menos haciendo la misma curva que hemos hecho anteriormente abajo vale una vez que lo tengamos vamos a bajar la opacidad al 75% y nos quedará este resultado vale bueno vamos a situarnos ahora en la capa que pone curvas y vamos a cerrar la imagen esta la cerramos ya venimos a archivo abrir y vamos a abrir esta imagen que está en jpg que es de una luna que yo la he sacado de google la he descargado la he visto en un post y la he descargado de todas maneras también os puedo recordar una cosilla en el tutorial en el que os regale los pinceles ahí hay lunas si queréis hacer vosotros una luna por vuestra cuenta también podéis vale ahí hay pinceles de lunas y son bastante bonitas bueno una vez abierta esta capa nos situamos a ojo en el centro presionamos la tecla de alt y de shift y vamos a hacer una circunferencia algo tal que así más o menos y ya soltamos con las mismas flechas del teclado vamos a mover un poco más adentro así no hace falta hacer una selección perfecta de la luna como estáis viendo vale luego con hacer una selección por dentro ya es suficiente seleccionamos la herramienta de mover y nos la vamos a llevar al espacio de trabajo y la soltamos y ya vamos a cerrar esto que no vamos a utilizar ya cerramos vale bueno sobre la misma capa de luna vamos a sacar la guía con control coma la que tenemos a no la sacado espera vamos a sacar una guía que nos lo explicado con control más r pensé que la había sacado sacamos las las guías y vamos a sacar una guía hasta altura más o menos así como estáis viendo hacia ojo espérate vamos a poner esto en centímetros y así os lo digo más o menos bueno donde están 45 vamos a subir un poco más como dos rayitas más abajo del 45 vale así más o menos sacáis la guía bueno sobre la misma capa de la luna vamos a renombrarla como luna vamos a presionar control más te irá vamos a hacer un pelín más grande presionamos y si desde un lado lo hacemos así un pelín más grande un poquitín más como veis nada más si la queréis hacer más grande vosotros podéis vale y bueno vamos a colocarla ahí ahora con las flechas del teclado la centro un poco y la subimos un poco más alta de lo que es la guía como veis un poquitín más alta vale hay bueno sobre esta misma capa clic derecho opciones de fusión aquí vamos a ir al resplandor exterior y aquí vamos a subir la opacidad a un 60% el color se le vamos a dejar en blanco como está en extender vamos a poner un 3% y el tamaño es lo vamos a subir a 73 bueno he hecho estos pasos damos ok y bueno como veis nos va a quedar ese reflejo en lo que es la luna vale bueno terminado este paso vamos a ir archivo espera no vamos a colocarnos en la capa de aquí arriba antes de nada en la de curvas y vamos ahora si archivo y abrir y abrimos el png de la modelo bueno una vez que lo tengamos con la herramienta de mover nos lo vamos a llevar el espacio de trabajo vamos a presionar control más te y haciendo un clic aquí para mantener las proporciones vamos a bajarle a un 31% creo que es más o menos vale como veis y hagamos validar y la vamos a traer como vais a ver así más para abajo y vamos a sacar un poco más para afuera no tanto ahí y ahí bueno vamos a ver si más o menos como apreciáis veis que el pie queda como a mitad de lo que es la guía vale estáis viendo aquí el pie a la mitad de la guía y la rodilla para que lo calculéis desde casa pues más o menos estáis viendo que es en la piedra está grande aquí la segunda que es más grande a la misma línea vale en línea aquí para que os hagáis una idea más o menos y la modelo un poco más atrás vale tampoco la podéis hacer un poco más grande tampoco pasaría nada pero yo creo que ya así está bastante bien bueno he dicho esto vamos a renombrarla como modelo por llevar un orden y vamos a crear una nueva capa de ajustes desde los iconos de abajo y seguimos con las curvas estoy un poco pesado yo y con las curvas vamos a hacer un clip aquí para que sólo afecte a la modelo y vamos a oscurecerlo ahí como estáis viendo exageradamente vale bueno una vez que la tengamos así oscurecida exageradamente nos vamos a situar sobre la máscara de curvas vamos a seleccionar el pincel con un pincel de bordes suaves bueno el tamaño ahora lo veremos el color negro frontal vamos a hacer la imagen más grande para ver bien la modelo y voy a hacer un poco más pequeñito vamos a ir pintando así para aclarar todas estas zonas como estáis viendo por aquí le vamos a hacer una pasadina así vamos a aclarar sólo lo que es la modelo un poco como estáis viendo la piedra no vale y aquí donde está esta mano tampoco así un poco y vamos a bajar otro poco más para abajo así y esta pierna también vamos a dar una pasadina bueno voy a hacer control 0 y ahora vais a ver el resultado así es como la teníamos antes y así es como nos tiene que quedar vale como estáis viendo vale bueno vamos a continuar el siguiente paso ya vamos a cerrar esta imagen y vamos a ir archivo abrir y vamos a abrir el paisaje que tengo aquí lo abrimos y vamos a situarnos en este caso en la capa de curvas por debajo de la modelo vale volvemos al paisaje seleccionamos la herramienta marco un rectangular y vamos a seleccionar esta zona del paisaje este trocín de aquí con la herramienta de mover seleccionada nos vamos a llevar este trocín aquí y soltamos vamos a presionar control más t y le vamos a hacer más pequeño presionando shift vamos a hacer de momento así ahora sí hay que hacerlo un poco más grande no yo creo que ahí está bien bueno como veis se tiene que ver la tierra está por aquí entre la roca vale que se vea un poco de tierra bueno una vez que lo tengamos damos validar y sobre esta misma capa vamos a crear una máscara de recortes desde los iconos de abajo sobre la máscara situados con un color negro frontal y el pincel un pincel de borde suave vamos a ir borrando para introducir así lo que es el árbol vale así como estáis así y si sale algo por aquí por donde está la modelo borráis también para que no se vea bueno como veis se tiene que esconder por detrás de la modelo bueno como veis este será el resultado de cómo tiene que quedar vale bueno volvemos al paisaje y volvemos a seleccionar la herramienta de marco rectangular tenéis que tener selección nueva y ahora hacemos un clip aquí y nos crea una nueva selección y seleccionamos esta otra parte de este otro lado con la herramienta de mover seleccionada nos la llevamos al espacio de trabajo y en este caso vamos a poner a este otro lado pero en este caso sólo vamos a reducir de tamaño un poco vale vamos a presionar control t y vamos a hacerla como veis bueno algo algo tal que así igual vamos a dejar un poco más grande y vamos a meter más adentro a ver si por ahí más o menos como veis más o menos vale algo algo tal que así desde los iconos de abajo a esta misma capa también la vamos a crear una máscara de recorte y vamos a hacer lo mismo con el color negro frontal y un pincel de borde suaves vamos a ir borrando para introducirla como veis así aquí nos metemos un poco más así por aquí nos metemos un poco más vosotros podéis utilizar un pincel más pequeño si queréis bien como veis por aquí vamos a ir borrando así bueno aquí debajo de la línea igual prácticamente no va a hacer falta pero voy a esto de aquí lo voy a pintar así y vamos a dejar estas piedras así que se vean así que va a quedar macho así vale ahí dejáis esas piedras así como estáis viendo y aquí borramos un poco más también para que no a ver algo tal que así y con la herramienta de mover vamos a sacarlo un poco porque veo que si no se nos va a notar vamos a sacarlo un poco más así ahí si yo creo que ahí ya está bastante bien vale volvemos a seleccionar la herramienta de pincel y por aquí todavía queda algún defecto vamos a ir borrándolo bien vale lo vamos a dejar así como estáis bien vale bueno terminado este paso vamos a situarnos en la capa de aquí arriba del todo bajamos para abajo hasta la capa de degradado vamos a presionar la tecla de shift hacemos un clip y con control g creamos un grupo y a este grupo pues le podemos llamar imagen por ejemplo bueno es por poner un nombre podéis poner lo que queráis vale espera lo voy a poner mayúsculas imagen bueno terminado este paso vamos a hacer una copia de todo lo que tenemos debajo para ello vamos a presionar la combinación de teclas de control al shift más e y como veis nos va a hacer una copia de todo lo que tenemos debajo bueno hecho este paso vamos a seleccionar la herramienta de marco rectangular y vamos a seleccionar así todo esto como vais a ver hasta la línea de la regla vale una vez que tengáis hecha esta selección presionamos control más jota y como veis aquí nos va a hacer una copia ahora vamos a hacer control menos control menos y control menos y vamos a quitar la guía bueno no la dejamos que tampoco nos estorba la dejamos la guía vamos a presionar control t sobre esta copia que hemos hecho hacemos control t dentro de lo que es la capa clic derecho rotar 180 grados bueno una vez rotada otra vez clic derecho voltear horizontal bueno terminado este paso clic derecho otra vez y perspectiva ahora sí ya la bajamos por ejemplo algo tal que hay la colocamos como veis y desde una esquinita ya hemos hecho la perspectiva la vamos a ir moviendo así hasta que nos guste vale todo lo que queráis bien esto ya va a ser a gusto a gusto vuestro bueno yo más o menos la voy a dejar como a menos 63 grados una cosa así como estáis viendo y ya doy validar y con control coma quito la guía bueno ahora voy a hacer control cero para que se vea toda la imagen como veis aquí ya tenemos el reflejo y lo que vamos a hacer vamos a convertir esta capa en objeto inteligente por si nos equivocamos para poder modificarlo vale entonces vamos a hacer clic derecho convertir en objeto inteligente bueno una vez convertida en objeto inteligente vamos a venir a filtro desenfoque desenfoque de movimiento y aquí le vamos a dar un ángulo de 90 y una distancia de 17 píxeles una vez hecho esto vamos a dar ok bueno terminado este paso vamos a volver a filtro y vamos a venir a galería de filtros bueno aquí os voy a decir aquí tenéis que abrir una carpeta que se llama distorsionar la abrís y vais a seleccionar la primera opción que se llama cristal vale voy a hacer un poco más pequeña la imagen desde aquí la hacemos más pequeña para que la veáis aquí como veis para que veáis el efecto que queda pero antes de nada para los que no me seguís para conseguir este efecto hay que hacer una textura que yo no la voy a hacer en este tutorial porque ya tengo un tutorial donde explico cómo se hace esa textura y hay que cargarla como veis yo tengo aquí textura de agua para cargarla aquí hay un icono a este lado cuando hacemos un clip y decimos cargar textura y la tenemos que tener en formato psd vale yo tengo esta que ya la tengo cargada pero os dejaré en la descripción del vídeo el tutorial donde explico cómo se hace esta textura y cómo se carga también vale voy a dar cancelar y la tenéis que cargar aquí una vez que la tengáis cargada ya si podemos dar una distorsión de 18 un suavizado de 9 y la escala de 142 bueno hecho este paso vamos a dar ok bueno como veis os va a quedar este resultado si vosotros queréis modificar el resultado y ponerlo de otra manera pues lo podéis hacer perfectamente vale entonces sería ir otra vez a la galería de filtros haciendo doble clip aquí como la capa está en modo inteligente haríamos doble clip y podríamos modificar todas las opciones a vuestro gusto vale bueno dicho esto voy a dar cancelar y lo voy a dejar como está bueno una vez que lo tengáis asegurado ya bien ahora si tenemos que reestabilizar la capa entonces vamos a perder todo todos estos pasos que tenemos aquí por eso es importante que lo tengáis bien hecho para seguir con el siguiente paso entonces vamos a hacer clic derecho y vamos a reestabilizar la capa una vez reestabilizada desde los iconos de aquí abajo vamos a crearle una máscara de recorte seleccionamos la herramienta de mover y lo que vamos a hacer es desplazarla hacia arriba como vais a ver así un poco vale la subis un poquitín nada más como habéis visto igual un pelín más bueno esto ya va a ser más o menos a vuestro gusto vale la podéis subir todo lo que queráis como veis yo la puedo subir mucho o menos da igual vale yo la voy a subir ahí más o menos bueno una vez que la tengamos sobre la misma máscara situados seleccionamos un pincel de bordes suaves y con un color negro frontal lo que vamos a hacer es ir borrando así como veis vale para crear este un efecto así como veis por aquí no hay que borrar mucho y por aquí borramos un poquitín así para introducirlo y aquí lo mismo en esta zona de aquí vamos a borrar así un poco así como veis por aquí todo esto de la piedra podemos borrar así ahí bien más o menos esto lo podéis hacer a ojo como queráis vale bueno una vez hecho este paso vamos a crear una nueva capa desde los iconos de abajo y vamos a hacer un clonado para ello vamos a seleccionar la herramienta de tampón de clonar pero antes de nada tenemos que tener en muestra seleccionado todas vale y lo que vamos a hacer es presionando la tecla de alt con un pincel así más o menos del tamaño como estáis viendo en pantalla vamos a clonar un trozo de por aquí del agua hacemos un alt y un clip así y hacemos una copia y lo que vamos a hacer es pintar por aquí así como veis aunque nos pasemos ahora un poco para afuera no va a pasar nada vale algo tal que así un poco más por aquí pintáis así bueno así como estáis viendo bueno una vez hecho este paso esta capa la vamos a duplicar con control más jota presionamos control t clic derecho voltear horizontal y nos vamos a traer a este otro lado así como veis incluso vamos a situarla un poco más acá ahí que nos quede bien vale una vez que la tengamos damos validar ahora seleccionamos las dos clic seleccionó las dos y con control e fusiono sobre estas mismas sobre esta capa que hemos clonado de agua vamos a crear una máscara de recorte también y ahora vamos a hacer más grande la imagen para ver bien igual un poco menos bien una vez que la tengamos ya sea ampliada como veis seleccionamos el pincel y un color negro frontal también de bordes suaves vamos a hacer el pincel un poco más pequeño y vamos a ir borrando para introducirla ahí como veis si nos pasamos no pasa nada porque cambiaríamos al blanco y pintamos otro poco vale y ahora lo mismo con la x cambiamos al negro y borramos por aquí igual si nos pasamos como veis cambiamos al blanco y ahora ya corregimos bien para introducirlo un poco mejor bien vale ahí y ahora un poco por aquí esto lo hacéis con cuidadito igual lo hacéis un pincel más pequeño y lo mismo en este otro lado seleccionamos el negro para borrar así si nos pasamos cambiamos al blanco y corregimos poco a poco para introducirlo bien lo mismo volvemos a cambiar al negro y ahora borramos una parte de la pared así para introducirlo como estáis viendo si nos pasamos un poco ahora no pasa nada vale cambiamos al blanco y ahora volvemos a pintar bien bueno más o menos algo tal que así ya voy a hacer control cero y bueno como veis este es el resultado que nos tiene que quedar vale bueno el siguiente paso que vamos a hacer vamos a cerrar ya esta imagen del paisaje que la tengo abierta y vamos a ir a archivo abrir y vamos a abrir lo que es el cisne este que tengo aquí que ya está recortado si queréis utilizar la imagen que os mando la tenéis que recortar vale bueno y ya le soltamos por aquí como veis bien le vamos a dejar de momento ahí vamos a seleccionar la herramienta de borrar con un pincel de bordes suaves y borramos esta sombra que hace ahí en el pato así en el cisne perdón bien una vez que esté borrado vamos a duplicar el cisne con control más j seleccionamos control t sobre él clic derecho voltear horizontal y le vamos a poner ahí al mismo nivel que el otro que queden a la misma altura perdón bueno una vez hecho esto seleccionamos las dos capas con control clic control e y la renombramos como cisne espera lo voy a poner en mayúsculas cisnes bueno y ahora ya si con la herramienta de mover pues los podéis colocar donde queráis yo les voy a dejar igual un poco más abajo a ver ahí bien terminado este paso esta capa de cisnes la vamos a duplicar con control más j una vez duplicada vamos a presionar control más t y lo que vamos a hacer es eh clic derecho rotar 180 grados vamos a poner ahí así como estáis viendo más o menos vamos a hacer clic derecho y perspectiva vamos a meterlo un poco hacia adentro como veis así y las vamos a sacar un poco así hacia afuera una vez hecho este paso damos validar y esta capa la vamos a poner por debajo de la otra como estáis viendo vale ahí ahora con las flechas del teclado la vamos a sacar un poco más hacia abajo como veis la vamos corrigiendo ya a una posición que nos guste más o menos yo la voy a dejar ahí como estáis viendo una vez que la tengáis colocada lo único que vamos a hacer es poner la opacidad a la mitad al 50% y se van a quedar introducidos así en el agua como estáis viendo bueno terminado este paso vamos a situarnos en la capa de arriba del cisnes y ya cerramos este cisne de aquí y vamos a ir a archivo abrir y vamos a abrir la onda de agua esta que también nos dejo los materiales una vez que la tengamos abierta quitamos el candadito y con la herramienta de mover nos la traemos al espacio de trabajo bueno vamos a presionar control más T sobre ella clic derecho y también vamos a hacer perspectiva desde esta esquina de aquí abajo la vamos a hacer así un poco más grande y damos validar el modo de fusión se le vamos a poner en superponer y con la herramienta de mover la vamos a poner ahí como estáis viendo voy a hacer la imagen más grande para que lo veáis mejor vale bueno una vez que la tengamos ahí colocada como veis con la fecha del teclado la podemos colocar todavía mejor vamos a crear una máscara desde los iconos de abajo a esta misma onda de agua creamos así una máscara seleccionamos el pincel y un color negro y con un pincel de bordes suaves lo vuelvo a repetir vamos a ir borrando en la pierna así como veis y lo que se mete dentro de lo que es la piedra así vale como estáis viendo y ahora ya por los bordes de fuera así vamos a hacer el pincel un poco más grande y vamos borrando bien no hace falta que quede una onda muy grande como veis aunque sea un poco así ya vale bien vale ahora vamos a hacer lo mismo en los patitos o sea en los cisnes perdón volvemos a la onda seleccionamos la herramienta de mover y nos la traemos al espacio de trabajo seleccionamos control T clic derecho dentro y perspectiva y desde una esquinita así la vamos a hacer también más grande esta bastante así como veis y ya damos validar el modo de fusión también se le ponemos en superponer para ver dónde la tenemos que colocar y esto la vamos a poner por ejemplo así bueno una vez que la tengáis más o menos colocada así la creamos también una máscara seleccionamos el pincel y un color negro y también vamos por así como veis por aquí y ahora dentro del pato esto ya hay que hacerlo con más paciencia vale así es un pincel más pequeñito y empezáis a borrar todo el pato si os pasáis no pasa nada porque al tener la máscara cambiaremos al color blanco y recuperamos por eso lo hago así bueno yo lo voy a hacer un poco más rápido voy a hacer el pincel más grande para no perder mucho tiempo pero vosotros en casa que tenéis tiempo lo podéis hacer con más delicadeza el caso es borrarlo todo bien vale que no os quede ningún defecto por ahí y que no se note bien bueno y ahí vale aquí también hay que ahora lo corrijo cambio a negro y voy a hacer el pincel un poco más chico porque si no aquí esto ahí así bien terminado este paso vamos a duplicar esta capa con control j y a esta la vamos a eliminar la máscara eliminar máscara para verla entera y lo que hacemos es moverla al otro pato o al otro cisne joder me ha dado por decir pato aquí y también la vamos a colocar algo tal que así bueno una vez que la tengamos más o menos colocada a vuestro gusto así volvemos a crear la máscara desde los iconos de abajo y lo mismo con el pincel negro y el pincel de bordes suaves volvemos a borrar en este caso vamos a borrar por aquí así como veis que no se nos quede ningún defecto por ahí que no se vean las líneas de lo que es la onda para que nos quede todavía mucho mejor y un mejor resultado bueno bueno aquí hay que hacer ahora el pincel más pequeño yo lo tengo muy grande pero bueno para esto lo voy a hacer un pelín más pequeño ahora para esto de aquí atrás y lo borro bien bueno más o menos como veis ahí estaría voy a hacer control cero para que veáis todo además bueno y este es el resultado que nos tiene que quedar la onda del pie de la modelo y las ondas de los cisnes si queréis hacer la onda del pie de la modelo un poco más grande como veis si yo no la he hecho muy grande prácticamente no se aprecia pero la podéis hacer más grande vale bueno terminado este paso en este caso vamos a crear una nueva capa de ajustes desde los iconos de aquí abajo que en este caso va a ser de filtro de fotografía bueno el color se la vamos a dejar el que viene por defecto y la densidad se la vamos a poner a 32 bueno terminado este paso este será el resultado como veis vale bueno el siguiente paso desde los iconos de aquí abajo vamos a crear una nueva capa de ajustes en este caso va a ser de curvas y vais a hacer una S tal que así de chica a mitad y a mitad así como estáis viendo haciendo una S así muy poco pronunciada vale bueno terminado este paso desde los iconos de abajo creemos otra nueva capa de ajustes en este caso va a ser de niveles y aquí lo único que vamos a hacer es poner un 3 en los negros simplemente el 3 y ya está y bueno como veis este va a ser el resultado os voy a mostrar todos los resultados el primero sería este el segundo sería este y el tercero sería este y como veis nos ha quedado un resultado espectacular pero bueno os quiero explicar otra cosa porque hasta aquí va a ser el tutorial no voy a hacer nada más yo en la imagen que utilicé la primera que hice apliqué un filtro de óleo si queréis aplicárselo os va a quedar muy bonito también no lo voy a hacer en este caso no lo voy a aplicar porque hay muchos que sé que no podéis aplicar el filtro de óleo entonces por eso he creado estas capas de ajustes que nos dan este efecto que nos queda también muy elegante elegante y muy bonito y queda un muy buen resultado al finalizar el trabajo pero sí que os digo que podéis aplicar por encima de esta última capa que hemos creado un filtro de óleo vale lo del filtro de óleo se lo voy a agradecer a Marty que es una pesada y todo el día me está diciendo que es una cosa que queda muy bonita en las imágenes bueno si queréis aplicar el filtro de óleo ya sabéis recomendación de Marty y bueno pues nada más os mando un saludo espero que os guste el tutorial y ya nos vemos en el siguiente hasta luego un saludo